Cuadrillas técnicas de Can TV realizaron jornada especial de atención de averías en la parroquia Naigua Tá, Estado de La Guaira, para solventar incidencias en las redes locales de esta zona. Estas labores contemplaron revisión y reparación de terminales para restituir los servicios de telecomunicaciones a más de 180 usuarios de los sectores San Antonio, Pueblo Abajo y Pueblo Arriba. Le doy las gracias a Can TV por resolverme este problema que venía desde hace mucho tiempo y además de eso, bueno, también contrataba particulares y nunca me resolvían el problema. Hasta hoy que los vi a ustedes y les conté el problema y era una mala conexión. Doy las gracias por llegar el técnico hasta mi casa. En este sentido, es importante recordar que estos operativos buscan reducir el mayor número de averías posibles en una localidad específica, gracias al trabajo en conjunto, empresa, comunidad organizada. Este operativo se busca es reducir las averías a su máxima expresión posible para poder satisfacer las necesidades de lo que es el pueblo de Naigua Tá, trabajando con la comunidad, trabajando con los consejos comunales, con la autoridad única y el pueblo en general. En Can TV, seguimos sin detenernos. En Can TV, seguimos sin detenernos.